La justicia llega al campo. Las familias retornan a sus tierras. Las semillas germinan. Entonces yo cuando vine, llegué a la reconstrucción y enseguida metí todos los papeles. Y me salió. Estaba con el dueño que sí salía y fui uno de los primeros que salimos aquí. Yo con aquella alegría casi no dormí esa noche porque me llamó como a las seis de la tarde y yo, eso fue una alegría para mí. Colombia reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto. Restituir tierras es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Unidad de restitución de tierras. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.